Ya estamos de regreso, vamos a hacer nuestro enlace telefónico como todos los viernes con Adolfo Pons de La Garza, analista político, zona franquia de Revista de la UNA, y bueno, con un tema importante, significativo en esta semana de Política Nacional, el asunto de la visita de Donald Trump, cómo impacta esto a la popularidad del Presidente de la República, qué significado tiene, qué hay de alta diplomacia ahí, qué hay de sentido de la oportunidad política o no. Fito, cómo estás? Arnaldo, muy buenas tardes a ti y a los que hacen el favor de atender este segmento y el programa. Pues yo bien, espero que todos también se encuentren bien, y la verdad es que sorprendido por muchos aspectos de que la visita de Trump pasa a ser ahora sí que el evento del Presidente más mediatizado, y más condenado, inclusive... Que la Casa Blanca, por ejemplo. Oye, estás viendo pavorosamente las reacciones en redes sociales, sobre todo... Bueno, mira, redes sociales son en general muy antipeñistas. Sí, no, no, no. Y si les das carnita, pues peor. Pero yo diría, a ver, la reacción de analistas políticos, intelectuales, Krause, la prensa internacional, los grupos chicanos, por ejemplo, que... Esa es a donde yo voy, ¿no?, este... que es el conjunto de la reacción. Las redes sociales son... es el deporte nacional de las redes sociales, es pegarle a la piñata de peña. Si se levantó en ayunas, este... con los ojos cerrados y con las lagañas le pegan, y si no, también le pegan. Bueno, ese es definitivo, ¿no? Así es. Pero me llama la atención los demás desde el... Quiero tratar de entender yo diferentes visiones que hay para ver el problema. Aquí estamos viendo a corto plazo los localistas, los que vemos al interior nada más, y con el hígado puesto en la mano derecha, que por qué y condenan por qué recibió a Trump. ¿Por qué lo invitó? ¿Por qué osó siquiera a traerlo, a pedirle que viniera? Y la otra, otros que no lo hacen de esa manera, pero sí en el mismo talante, le cuestionan, oye, ¿y por qué no te pusiste a las patadas con él? ¿Por qué no le reclamaste de frente? ¿Por qué no fuiste más rudo, más, más, este... A ver, yo diría que los primeros son los que dicen, ¿y a qué lo trajiste? Exacto. Esos son los primeros. ¿Por qué darle trato de hombre de Estado? A ver, la pregunta es... ¡Ah! Mira, me acuerdo de un antecedente, Fito. Cuando Vicente Fox, candidato, visitó a Fidel Castro en La Habana. Sí. Se sentaron en una sala, creo que Fox iba acompañado de, no sé, Marzagún o Lalo Soho. Sí. Fidel los recibió. Fox dio un campanazo sentándose con el líder de la izquierda latinoamericana simbólicamente, ¿no? Pero Castro mandó un mensaje a Cedillo y a la tecnocracia latinoamericana diciéndoles, pues, ustedes me han cortado, pero yo tengo recursos políticos, ¿no? Y era un ganar-ganar. ¿Aquí? Ahora. ¿Aquí dónde ves eso? Mira, yo dónde lo veo, yo lo veo más hacia el mediano-largo plazo, ¿no? Hay que entender, Trump es un candidato, nos guste o no nos guste, tiene probabilidades de ganar. Esa, lo queramos o no lo queramos, si es bueno para el mundo, si no es bueno para el mundo, si es Hitler, si no lo es. Ahí está, está jugando una contienda y tiene probabilidades de ganar. Y la dos, es no nada más un simple presidente X, no. Va a ser presidente, en caso de que gane, de nuestro principal aliado. Bueno, pero ¿por qué primero Trump y no Hillary? No, Hillary, porque Trump lo que hace, ahí sí, vivo, decía, hay que darle ese tic a Trump, es ganarle la partida no a Peña, sino a Hillary. A ver, yo te preguntaría algo, ¿Obama le ha hecho algo a Peña? ¿Lo tiene agraviado por algo? ¿Hay algún problema entre México y Obama, como para mandarle una señal al presidente demócrata y de alguna manera al partido demócrata de que le vamos a echar la mano a Trump? Digo, también eso tiene significación, ¿no? Sí, no, también tiene su significado y hay quienes lo interpretan de esa manera, decirle, oye, fíjate que a Trump estás dando bocanadas de aire cuando ya está desahuciado. Bueno, nos estamos dando cuenta que después del evento, después del discurso que da en Arizona, que muchos de los mexicanos lo catalogamos, como decir, es que ya viste, fue y te exhibió, o sea, aquí tú le dijiste y te dijo esto, esto, y no le dijiste esto y ya fue y dijo. O sea, no podemos controlarle la boca a nadie de lo que va a decir. Y es lógico, siempre iba a decir una cosa aquí y otra cosa en el extranjero. Eso era normal, pero sin embargo, los medios y los analistas americanos te das cuenta y el sondeo que yo alcancé ya a ver el día de hoy temprano es sondeo, no es encuesta, pero te vas a dar cuenta que viene, fue más perjudicial hacia Trump, mantener esa política de discurso, mantenerla y decir lo que dijo, que desaprovechar la avenida a México. En un inicio lo veían bien a esa avenida a México diciendo es un movimiento estratégico de Trump interesante, más sin embargo, al momento del discurso sigue siendo el mismo Trump y todavía hay más desilusión de Trump. Entonces, a mediano plazo le beneficia a Peña Nieto y le benefició al país. El corto plazo, ese es el peligroso, la popularidad de Peña en el interior y todo ese golpeteo mediático en redes sociales y de algunos intelectuales que están diciendo ¿por qué los recibes? O sea, ¿y por qué no te dejas ir a las patadas? Pues porque, primero, o era irse a las patadas o era entablar un diálogo y dos, para todo hay niveles. Eso hay que entenderlo. Y no podía irsele a las patadas. ¿Qué le faltó? No, a ver, nadie le pide que se vaya a las patadas. Yo escuché la respuesta que le dan los jóvenes y dice me piden que llene de insultos a Trump. No, nadie le pide. Mantener la dignidad no quiere decir llenar de insultos a nadie. Esa es la cosa. Pues bueno, si Peña Nieto dice públicamente en el micrófono, no vamos a pagar ningún muro. No creemos en ningún muro. Creemos que debemos tirar todos los muros. Hubiera sido muy distinto. No lo dijo. Señor, no lo dijo y a lo mejor pudo haberle dicho, señor, ¿sabe qué? Por cada dólar que usted ponga en la modernización de los puentes, bla, bla, nosotros le vamos a poner dos. Y punto y se acabó. O por cada puente nuevo que se construya, yo construyo otro. O le pongo dos dólares. Y se acabó. O sea, le faltó rudeza. No, no, le faltó firmeza. No confundamos. No hay que ser rudo para ser firme. No, pero sin embargo yo lo que le llamo es la rudeza política. ¿Pero por qué rudeza? ¿Por qué no firmeza? Ah, porque lo que la gente está pidiendo. ¿Así que me acuerde, Churchill nunca insultó a Hitler? No, nunca. Jamás. Y fue firme. ¿Sí? Y aquí lo que mucho de las redes sociales, de ese grupo que es antipeña, al 100% lo que le pedían era rudeza, no firmeza. Pero dejemos de lado a esos, a los radicales, a los muy exaltados. Entonces, el problema de Peña no es darles pretextos a los que lo odian, no. El problema de Peña es que hay una enorme masa central, la mayoría silenciosa, que también lo está reprobando. Ahí es donde viene el problema. Que no sabe y dice, esa masa central dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Fue bueno? ¿Fue malo? Yo veo reenviando memes a moderadas señoras y señores de León que regularmente no se meten en política. Ahorita ya voltean y dicen, oye, es que no, ¿por qué lo trajo, verdad? Sí. ¿Por qué si el señor me está insultando? Acuérdate que el sentimiento de antinorteamericanidad está muy extendido en México. Es otro boleto cultural. Hay que también considerar eso, la otra. El antiyanquismo. El antiyanquismo todavía existe. Y también hay que... Y en la derecha y en la izquierda. Así es. Entonces, ahí polarizó también. Lo unió y lo que querían ver reflejado en Peña es lo que nosotros tenemos en el interior. Te voy a decir, ¿qué es lo que yo pienso? El presidente y sus asesores siguen dando patadas de ahogado. Siguen actuando reactivamente en búsqueda de la popularidad perdida. Y entonces no obedecen a ningún plan. En este cambio de formato del informe se vio lo mismo. O sea, están a la casa de oportunidades que los regresen y que les den un poco de oxígeno. Y creo que esa es la peor estrategia política, ¿no? Así es. En esa perspectiva. Sin embargo, fíjate que volviendo al tema de la visita, a mí me gustaría, porque yo veo a largo plazo algo muy interesante, que es un logro que pocas personas, sobre todo analistas mexicanos, se los he escuchado, se los he leído a varios y se los algunos pocos, pues, pero la inmensa mayoría no lo considera así. Dice, logró posesionar a Peña, digo, Peña logra posesionar a México como el centro de discusión, el factor electoral de la campaña americana a cinco semanas de la elección. Y la otra, hay que ver que a partir de este momento, las visitas de los candidatos republicanos y demócratas americanos a la presidencia de la república van a tener que ser tan obligadas como ir a Florida o a Iowa, porque va a ser un factor determinante el voto. Ya lo así lo están viendo. Eso también lo están considerando desde este momento y no lo... ¿Pero tú lo ves eso como una virtud de Peña? Bueno, eso es lo que se provocó con la visita de Trump. Eso es lo que se acaba de provocar. Si dicen uno, no creo que sea tan inteligente, dice un crítico en mi red social cuando yo pongo eso, me dice, no, yo no veo a Peña tan inteligente como para que vea esa jugada maestra de esa manera tan a largo plazo. Bueno, bueno, digo, o sea, sí. No, bueno, pero a ver, hay que medir el peso específico de cada uno, ¿no? Claro. O sea, es como si me dijeras, bueno, si le atraviesas a un tren, estás en el centro de la noticia del tren, pues sí, por unos cuantos segundos, ¿no? Bueno, en este caso no, digo, no, 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 es una nota de... O sea, hay que ver cómo se resuelve el tema con Hillary, hay que ver lo que pasa en la elección, hay que ver la continuidad de las cosas una tras otra, ¿no? Digo, esto no es de efectos ni de momentos, ¿no? No, 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 esto es a mediano o largo plazo, eso es a lo que digo, debemos de analizar este evento. Porque, por ejemplo, ¿cómo puede impactar en el voto latino la presencia de un presidente con la bajísima popularidad que tiene Peña? Y si la tiene baja en México, la tiene más baja entre los mexicanos en Estados Unidos. Sí, los mexicanos, claro. Entonces, no veo que eso le vaya a dar muchos votos a nadie, ¿no? Ni a Hillary ni a Trump. No, en el corto plazo hay que ver qué sucede en el mediano plazo con la visita de Hillary, hay que ver qué sucede en el mediano plazo con las repercusiones del mismo Trump y su favoritismo electoral, hay que ver también... A ver, hace dos o tres semanas, Fito, Claudia Ruiz Mació fue a Estados Unidos a criticar abiertamente los señalamientos de Trump. Correcto. La secretaria de Relaciones Exteriores del país. ¿Qué hay entre eso y lo que pasó esta semana? A ver, eso es a lo que vamos a ver a mediano plazo aquí al interior. O sea, no hay plan. No, la venida de Trump fracturó algo muy importante que no hemos visto todavía, que es el gabinete presidencial. Claudia Ruiz... Un gabinete bastante fracturado, por cierto, por el pleito Osorio Videgaray. Sí, 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 pero ahorita se radicalizó. Ya incluso hoy lo pone a la luz pública y lo escribe Raimundo Riva Palacios en su columna, y dice, hubo dos renuncias en la mesa puestas, la de Osorio Chong y la de Claudia Ruiz Macié. Ayer, Federico Arriola publica la de Claudia Ruiz Macié y luego se pierde en el olvido esa nota, nadie la desmintió ni nada, pero la publicó como que había renunciado. Bueno, puso la renuncia en la mesa y no le fue aceptada. Y no le contestaron, entonces pues no se va, pero... Creo que hubo una coerción incluso para que no renunciara. Para que no renunciara, eso es normal, o sea, a estas alturas era lógico. Y siempre fue porque quien opera esta venida es Luis Videgaray, y quien la coordina es Luis Videgaray, y no la canciller en este caso, y Gobernación, que tampoco fue considerado en este asunto. Muy bien. Y bueno, eso va a traer repercusiones a mediano plazo. Yo creo que sí, yo creo que ya las trajo en el corto y también a mediano plazo. Digo, entiendo la cuestión de buscar los ángulos buenos, pero cuesta mucho trabajo y los malos están a la vista, y son muy evidentes, son muchos. No, eso queda claro, no es que veamos todo en negro ni todo a colores, también hay que ver los blancos oscuros que generan la fotografía. Es evidente que el discurso de Peña frente a Trump fue de sumisión, no fue de dignidad. Nadie llama a que lo haya insultado. No, le faltó, sí, yo ahí concedo un poquito de razón en ese aspecto, sí, es cierto. Le faltó firmeza, le faltó mano dura con izquierda. Pero, Fito, ¿por qué no simple y sencillamente dignidad? Dignidad juarista. Bueno, Juárez, la dignidad juarista deja mucho que desear, hay que vernos la historia. Bueno, por lo menos la discursiva, ¿no? Se ha tratado Macleino Campo, ¿no? Auspiciado por Juárez, ¿no? Bueno, pero enfrentabas una invasión europea, bueno, es otra circunstancia, ¿no? Entonces, te digo, y en política la diplomacia es importante. Acuérdate, aunque no te lleves con, aunque se odien, se mienten. Por eso, la diplomacia es la manera elegante de decir cosas. Incluso cosas muy firmes. Fallo. Incluso diferendos. Diferendos. No, pero aquí no hubo ni diplomacia. Ni diplomacia. Pero sí debió de haber habido una mano izquierda que le pusiera con firmeza dos, tres parones que lo hiciera ver. Pero fíjate que si vemos los analistas americanos y algunas zonas de blogs de analistas y todo, hablan muy bien de Peña en relación a cómo se comportó, fíjate. Bueno, tú que tienes acceso a ese material. Y esa es otra materia, ¿no? Pero hablan muy bien en el comportamiento de la altura que dio por el discurso y las maneras. Sí hablan muy bien de Peña. ¿Dónde están esos artículos? De Peña y de su comportamiento en el extranjero ahorita que, lógicamente, en México, ¿no? En México lo están haciendo pomada, ¿no? Bueno. ¿Dónde encuentra uno de esos artículos? Perdón, disculpe. No te escuché. ¿Dónde están estos análisis para buscarlos? Puedes buscar, sobre todo, el del Daily 202 del Washington Post, que ese es un diario, lo emite. Son los conjuntos editoriales y analistas. Y ese es muy bueno diario, te lo están emitiendo en base a todos los eventos de la campaña americana para seguir. Muy bien. Te lo recomiendo. El politicususa.com, también ese es otro blog de análisis también muy interesante, ¿sí? Y esos dos te los recomiendo mucho. Muy bien. Thinkingprogress.org, también vale la pena. Bueno, para tener un balance, ¿no? Y los vamos a leer. Vete al del Daily 202 del Washington Post. Te inscribes y te llega diario a tu correo y te... Ahí luego me pasas una liga. Está bien, yo te la mando. Gracias, Fito. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bye. El comentario, Adolfo. Pues, si no hay polémica, entonces, qué chiste. Él encuentra que hubo algunos aciertos en la visita, en la invitación de Donald Trump o Enrique Peña Nieto.